aquí les traigo un vídeo de el premio que se van a llevar en la rifa de este canal de momento va a ser este premio y posteriormente van a ser otros que van a ser este customs de algunas figuras y coleccionables que voy a hacer al igual que una que otra figura que voy a estar regalando aquí en el canal pues de momento en lo que es esta pieza voy a regalar la colección completa tanto el álbum como con las piezas que vienen adentro es toda la colección completa de monedas de la independencia es toda la colección completa al igual que toda la colección completa de la revolución igual viene con la moneda especial no están en sus mejores condiciones las monedas pero igual es un regalo que yo quiero tener para con ustedes por todo el apoyo y los buenos comentarios que me han dejado igual me han mandado en privado porque regalo esta pieza pues por el apoyo como les reitero y porque la verdad tengo muchas colecciones de estas y quiero regalarles esta en específico las condiciones son muy sencillas en primera tienen que estar suscritos al canal porque pues igual he visto que la mayoría de las personas que ven pues mi contenido no están suscritas como tal es el 80% está viendo los vídeos si no está suscrito y el otro 20 si está suscrito entonces esta es su oportunidad igual la primera es que tienes que estar suscrito como voy a saber yo si estás suscrito al canal tienes que mandarme una captura de pantalla donde aparezca que está suscrito la segunda tienes que mandarme una foto de tu colección o de algún vecino un amigo quien conozcas que tenga colecciones de numismática y me mandes una fotografía después de que mandes una fotografía en la fotografía debe de aparecer el nombre del canal con el que nos estás siguiendo porque igual me pueden hacer chanchullo y trampa de mandarme alguna fotografía descargada de internet o algo por el estilo y este pues no va a ser una colección realmente de ustedes y pueden ganarse el premio entonces que aparezca en un papel el nombre del canal con el que nos están siguiendo y estas fotografías me las van a mandar a mi página de facebook de vago rico entonces ahí me mandan la captura de pantalla y la fotografía de su colección la fotografía de la colección va a ser lo más original que ustedes puedan recuerden que ahora sí que la imaginación va a ser lo que va a dictaminar que yo elija cuál va a ser la colección y la fotografía que va a ganar no importa que sean del interior o el exterior de la república yo les voy a hacer llegar su premio y el tiempo límite para esto va a ser hasta el 10 de abril pues bueno sin más les deseo suerte a todos los participantes esto fue de coleccionista a coleccionista yo fui vago ricón hasta la próxima recuerden suscribirse